Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy miércoles día 3 de enero del año 2024 les traemos la actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. Y comenzamos los servicios informativos con una muy buena noticia y es que estrenamos este año 2024 con una nueva inauguración en nuestro municipio. Se trata del Parque Nicolás Quesada. Esta mañana ha tenido lugar la esperada inauguración del Parque Nicolás Quesada aquí en Mogán Pueblo. Una remodelación con la que se ha conseguido un mayor espacio para albergar eventos culturales aquí en la localidad y también se han construido nuevos baños adaptados, dos locales sociales y dos parques infantiles diferenciados por edad. Las obras de reforma comenzaron en abril del año 2022. El ayuntamiento de Mogán ha invertido un total de en torno a 1.979.000 euros, de los cuales gran parte viene de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, acompañada por ediles del gobierno local, el arquitecto redactor del proyecto, el moganero Ruimán Rodríguez y una representación de vecinas y vecinos del casco histórico, ha inaugurado el reformado espacio público. Ahora este ha visto mejorada su funcionalidad, adaptándose a las necesidades actuales de residentes cuya población ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Un parque que, bueno, que todas las generaciones que hemos jugado aquí, entre ellas yo, pues vale, era un parque prácticamente que no tenía ningún tipo de utilidad. Entonces, bueno, con este grupo de gobierno hemos decidido darle la utilidad que se merece y que cumpla diferentes funciones. En primer lugar, los aseos tienen que ser mucho más grandes, adaptados, como no puede ser de otra manera, con mayor capacidad, dando cuenta que este parque es uno de los principales eventos que recoge, entre otras cosas, el festival de Juan José Rodríguez y la romería. Pues bueno, hemos diferenciado el parque infantil de cero a tres años, en la parte baja del parque Nicolás Quesada y en la parte superior de más de tres años, también importante. Después hemos logrado una gran plaza, aquí donde estamos ubicados a día de hoy, con unas gradas en condiciones que realmente van y dan la vista a lo que es el escenario en sí. La aportación de unos camerinos, importante también, que no existían anteriormente, cuando he dicho que esta plaza alberga eventos importantes y multitudinarios. Por tanto, creo que hemos recogido la necesidad para el siglo XXI de la aprobación de Movancas. Con esta obra, aproximadamente dos millones de euros, un millón ochocientos mil euros por parte del gobierno de Canarias y el restante aportación municipal. El parque está totalmente cerrado, se va a cerrar por las noches. Lo que pedimos es que cada uno de los que van a disfrutar del parque, padres e hijos, colaboren en el mantenimiento. Y para culminar, creo que todos aquellos que somos de Mogán Pueblo, y tenemos varias generaciones y varios años ya, decir también que hemos querido poner en el fronte de lo que es el parque, pues lo que era Mogán en 1890. Y también lo que es la imagen del Molino de Viento, que es uno de los iconos también, con la fortaleza, con nuestra fortaleza al fondo. Y una frase que concluye lo que era Mogán en el ayer y lo que es a día de hoy un pueblo abierto al mundo, hospitalario y acogedor. Primero lo que tú dices es una responsabilidad, pero en segundo lugar lo tomamos con mucho entusiasmo porque es un parque que casi me ha visto nacer, me he criado aquí, he jugado en el anterior parque y conozco bastante las necesidades como niño, como adolescente, como adulto, y luego como arquitecto, pues intentar sacar la mejor solución a esta difícil situación, que es una diferencia de cota entre calle superior y calle inferior de 10 metros, que es bastante, e intentar sacar todo el programa y las necesidades que pretendía el ayuntamiento. La noche del humor inunda de risas la carpa permanente de la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín en la jornada de ayer. Anoche los moganeros y moganeras disfrutaron de un evento cargado de risas con los cómicos Omaira Cazorla y Saúl Romero en la carpa permanente de la Plaza Pérez Galdós. A la noche del humor, que forma parte de la programación de Navidad organizada por el ayuntamiento, asistieron en torno a 300 personas, agotando de esta forma las entradas que se pusieron a disposición de forma gratuita. Entre los presentes estuvieron miembros de la Corporación Municipal. Los humoristas consiguieron ganarse al público contando situaciones cotidianas y vivencia desde un tono jocoso y con una actitud desvergonzada. Mogan despidió el año y también el calendario deportivo con un torneo de vole y playa en la localidad de Anfi del Mar el pasado fin de semana. Concretamente, el pasado sábado 30 de diciembre se llevó a cabo el Beach Volley Tournament International Mix organizado por Beach Volley Salitre con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán, el Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria y Club Voleibol Sati Guayete. El sponsor principal del torneo fue el restaurante Taste Gran Canaria. Cielos completamente despejados y una temperatura superior a los 24 grados centígrados en el penúltimo día del año 2023 acompañaron a las 16 parejas competidoras durante toda la jornada. En la clase oro los ganadores fueron Odalis y Pablo y en el podio clase plata los ganadores fueron Axel y María. Desde el lunes día 1 de enero del año 2024 y hasta mediados de febrero tiene lugar en la playa de Anfi del Mar un campamento de entrenamiento de vole y playa, el Training Cup Deep Dis, por el que pasarán cada semana en torno a 32 deportistas. Pasamos a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana jueves día 4 de enero y comenzamos con el archipiélago canario con esa presencia de nubosidad, sobre todo en la provincia occidental. En la jornada de mañana habrá alguna leve probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, sobre todo en la isla de Tenerife, La Palma y El Hierro en la segunda mitad del día. En cuanto a la provincia oriental tendremos prácticamente los cielos despejados durante toda la jornada, alguna presencia de nubes bajas. Pasamos a las temperaturas, a conocer las temperaturas de la jornada de mañana. Habrá un leve descenso de las máximas y un leve aumento de las mínimas durante todo el día. En cuanto al viento, será de dirección variable, flojo y régimen de brisas en prácticamente todas las islas. Pasamos a la isla de Gran Canaria, con esos cielos despejados, como pueden ver en el mapa, en prácticamente toda la isla. Tendremos algunas nubes bajas, sobre todo a últimas horas del día. Y las temperaturas, pues, vivirán un leve descenso, sobre todo en medianías y cumbre. El viento será también de dirección variable, aunque puede que haya régimen de brisas de componente noreste. Y pasamos al municipio de Mogán. Cielos despejados durante también toda la jornada. Temperaturas que oscilarán entre los 24 grados de máxima y los 15 grados de mínima. Y los vientos, pues, tendremos una jornada bastante calmada, con alguna presencia de viento de componente sur, sobre todo durante la mañana. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y también de, pues, escuchar nuestro programa de radio a diario a partir de las 12 de la mañana, Mogán a diario, toda la actualidad en directo. Volvemos mañana a la misma hora. Mientras tanto, que sean felices. Mientras tanto, que sean felices.